¿Qué sería del árbol que nace si no hubiera lluvia, si no hubiera sol? De la noche desnuda de estrellas, del silencio si no hubiera voz, ¿qué sería del barco sin venas? ¿Qué sería de mí sin amor? No, no, no podía vivir ni un instante, no podía calmar mi dolor. Amar o morir, el amor es el alma de todos. Amar o morir, hay de aquel que en la vida está solo, sin que nadie respire con él, amar o morir no existe otro modo. Amar o morir, hay de aquel que en la vida está solo, sin que nadie respire con él, amar o morir no existe otro modo. Amar o morir, ¿qué sería de todas las calles si no hubiera nadie prestando calor? Amar o morir, no, no, no podría vivir ni un instante, no podría calmar mi dolor. Amar o morir, hay de aquel que en la vida está solo, sin que nadie respire con él, amar o morir no existe otro modo. Amar o morir, hay de aquel que en la vida está solo, sin que nadie respire con él, amar o morir no existe otro modo. Amar o morir, hay de aquel que en la vida está solo, sin que nadie respire con él, amar o morir no existe otro modo. Amar o morir, hay de aquel que en la vida está solo, sin que nadie respire con él, amar o morir no existe otro modo. Amar o morir, hay de aquel que en la vida está solo, sin que nadie respire con él, amar o morir no existe otro modo.